¡Presentamos TVU Noticias Central! Y tampoco acerca de la inclusión de Hualpén a las comunas de transición. Tal como indica el titular, ya queda poco para poder ver si usted forma parte del subsidio eléctrico, que sin duda va a ser importante considerando esta alza a la electricidad pronosticada alrededor de un 60% en algunos casos. Sumado a esto, le consultamos a la CEMI de Energía cuál es la situación respecto a la comuna de Hualpén. Revisamos el informe de Matías Schneider. Quedan solo días para que finalice el proceso para postular al subsidio eléctrico. El domingo 14 de julio se cierra el proceso. El 53% del registro social de hogares de la región del Bío Bío pertenece al 40% más vulnerable. Ese es un universo de postulaciones máximas porque esto está para el 40% más vulnerable. Incluso cuando las personas que no pertenecen a este grupo quieren postular, el sistema no deja ingresar la postulación. Aunque hasta el viernes 12 de julio se suma otra alternativa. Pacientemente esperó por su turno en las oficinas de Chile Atiende. ¿Cuál es la razón detrás de su visita a este lugar? Postular de forma presencial al subsidio estatal. Una vez escuchó su número, acudió al mostrador. El proceso en total no tomó más allá de cinco minutos. Y ahí está listo su... Una buena iniciativa para los que bebimos de pensión, sueldos bajos. Y que, bueno, en algo nos ayuden. Aunque sea poco, pero todo sirve, dice. ¿Y qué le pareció el proceso? Bien, muy buena la atención, ninguna queja. Muy amable la señorita, el caballero igual acá, de otro lado. Todo correcto. Gracias al convenio con Chile Atiende. Y hasta este viernes 12 de julio, en todas las sucursales del país se podrá realizar la postulación al subsidio eléctrico. Y nos hacemos cargo también de aquellas brechas que son importantes para que nadie quede afuera de esta postulación. Y sobre todo en aquellos grupos que hemos priorizado en torno a la postulación del subsidio, que son cuidadores y cuidadoras, personas sujetas de cuidado, y sobre todo personas mayores, adultos mayores, y que hoy también van a contar con la postulación presencial y el acompañamiento, insisto, para disminuir estas brechas y podamos contar con la mayor cantidad. Antes de acudir a estas oficinas, preste atención. Es clave que para poder cumplir con el proceso, presente los siguientes antecedentes. Es un proceso que no tarda más de un minuto o dos minutos, porque es información básica que tiene relación con la identidad, con un correo electrónico, comuna de residencia y el número de clientes. En caso de ser seleccionado para ser parte del subsidio, tendrá que tomar en consideración que en septiembre se realizará el descuento de forma única y que se deberá postular nuevamente en octubre. Todo ocurre mientras aún no hay novedades en cuanto a la ampliación del subsidio y tampoco acerca de la inclusión de Hualpén a las comunas de transición. Las promesas se esperan anuncios concretos. Todo está por definirse. Nos gustaría pasar a nuestra entrevista del día de hoy. Como usted ya sabe, bueno, apito también de lo que mencionaba Matías Schneider, las temperaturas ya bajaron. Y sumado a eso, es importante saber qué comprar, cómo comprar y saber si está acreditado, los problemas que pueden generar, obviamente, en una de esas, comprar, en algunos casos más extremos, alguna extensión de electricidad que no esté apta para ser utilizada, para hondar en esa materia. Me acompaña Alejandro Valdebenito, presidente nacional de Los Prevencionistas de Riesgo. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, Carlos, y a TVU. Partamos un poco con las recomendaciones esenciales, los piraris que debe tener en este caso la compra de estos determinados elementos o productos que tengan cierto grado de garantía de la protección del usuario. Partamos por ahí. ¿Cuáles son los primeros puntos a considerar al momento de jugar? Lo primero que hay que tener con conciencia es que vamos a calefaccionar y en función de lo que vamos a calefaccionar, ya sea una habitación, una cocina, un living, buscar un equipo eléctrico u otro que dé garantías de uso. Lo primero que hay que tener claro es que todo equipo eléctrico en Chile, bajo la normatía de la superintendencia de energía y combustible, debe estar certificado. O sea, cuando la persona vaya a comprar un equipo eléctrico para la calefacción, debe observar que esté el logo sec en el equipo, que tenga botón automático de apagado y que el cable a lo menos tenga una dimensión de dos metros de largo. Son las principales consideraciones al momento de optar por un equipo eléctrico. Recordemos que el calor se transmite por tres formas principales, radiación, convección, que son las más comunes que tenemos en los hogares. También recordar que al fin y al cabo, todos estos equipos eléctricos son resistencias eléctricas. Por lo tanto, también hay que saber la cantidad de energía que soporta el circuito eléctrico que tengo en la casa. En muchas ocasiones observamos que cuando compramos un equipo para calefacción y activamos otro equipo eléctrico, entre comillas, se los baja el interruptor, se los corta la corriente. Por lo tanto, hay que conocer muy bien cuáles son los mecanismos de protección que tengo en el hogar y cuáles son los mecanismos de soporte que tengo y la cantidad de equipo que puedo tener hoy día encendido al interior de los hogares. O sea, primerísima norma, sí o sí, asegurarse de que tenga el logo SEC. Absolutamente. En esa línea, bueno, el logo, recordar que también no solamente da como acreditación de que es un producto que está aprobado, sino que también, ¿qué otros elementos se considera, para ser exactos? Tres garantías del logo SEC. Primero, que cumple con la normativa chilena, que es lo más importante. Lo segundo, que la empresa que fabrica el equipo pasó por las disposiciones de seguridad, por los exámenes de seguridad, por la revisión del equipo, cosa que da garantía a la persona. Y lo tercero, que te indica el nivel de consumo que tiene un equipo, A, B, C, D, E, siendo la el más eficiente y por el cual uno debiese siempre optar. Y nunca, en lo posible, sabemos que hay condiciones económicas que son complejas a veces en el país, nunca optar por equipos que no estén certificados y que no hayan pasado por las pruebas de seguridad que la misma superintendencia de energía y combustible tiene en la norma chilena en específico. Ahora, también recordar que hay varias opciones cuando uno trata de buscar diferentes dispositivos eléctricos o también elementos para poder calefaccionarse. Ahora, no vamos a generalizar, pero hagamos el ejercicio solamente para que se entienda el punto. Existen locales, algunos que podemos decir que son de dudosa procedencia y la gente obviamente se inclina por ellos porque está considerablemente mucho más barato en contraste a aquellos locales que son de grandes líneas de mercado, por lo mismo prefieren siempre inclinarse por la opción más barata. Solamente para que se entienda, independiente del mercado, sí o sí tiene que estar este logo de acreditación si no nos está cargando con la norma. Nos está garantizando la seguridad. Es extremadamente importante que los consumidores, todos los que consumimos algún producto, optemos por equipos que sean realmente garantizados y que den condiciones de seguridad. A veces lo que es económico, entre comillas, termina costando bastante caro porque no tan solo está en riesgo la vida de la persona, sino también está en riesgo el patrimonio de la persona. ¿Qué pasa si comprar un equipo alternativo en un comercio que incluso puede ser formal, pero que el equipo no esté garantizado, que el equipo no cuenta con las condiciones que establece la subintendencia de energía y combustible y terminamos perdiendo infraestructura, casa u otros elementos? Hay que tener claridad que a veces invertir un poco más, da garantía de contar con un producto y que dé las condiciones y saber utilizar el producto. Nosotros tenemos a veces una complicación. En la foto que tú nos muestras, una radiación, ¿no es cierto? Son dos resistencias que están activadas, conectadas a un circuito eléctrico. Muchas veces colocamos elementos para que se deshumodesca la ropa, para que se seque. Estos elementos siguen produciendo temperatura. Al entrar en contacto con un material que va a iniciar, puede producir llama, puede producir fuego. Aquí la recomendación, concentremos en esta imagen que este equipo está presente en muchos hogares, está presente en la oficina. No debemos acercar ningún elemento que esté en contacto con eso. Si entra en contacto, podemos producir un incendio. Mira esta toma de corriente. Asumamos que esta toma de corriente está en el circuito ideal. Cuando nosotros compramos un equipo eléctrico en las casas, debemos conectar el equipo eléctrico siempre a la toma de corriente que fue realizada por un especialista en la materia. No estas conexiones que nosotros sabemos que existen, que lo tenemos en muchos hogares, que lo hacemos nosotros mismos para ahorrar plata. La autogestión aquí lamentablemente hoy día, en la realidad, recuerden que hemos aumentado un 40% de los incendios domiciliarios en la época de invierno, termina provocando algún tipo de daño, termina provocando pérdida humana, pérdida de infraestructura y muchas veces complicando la vida. Por lo tanto, hay que siempre, absolutamente siempre, y lo ideal es que todos los equipos eléctricos sean conectados a la toma de corriente que fue diseñada como un circuito. Tratar de evitar los extensores. A pesar que existen extensores que son certificados, no dan la misma prestación ni la misma calidad de seguridad que conectarla al equipo, a la red eléctrica que fue diseñada para eso. También está, bueno, el caso emblemático, yo recuerdo que incluso hubo un periodo donde la gente fabricaba sus propios extensores de electricidad, o sea, más propenso a una situación de riesgo en ese caso ya no puede existir. En la época del 90 hasta el 2000, de hecho, desde los 70, 80, teníamos muchas conexiones eléctricas que las gestionábamos, como tú dices, Carlos, nosotros mismos tomábamos planes, conectábamos, pero ninguno de ellos hoy día en la actualidad cumple con la normativa. La norma chilena es tremendamente específica, y de hecho es específica para la exigencia de construcción, donde manifiesta la norma explícitamente que los circuitos eléctricos que van a ser para calefacción debiesen ser aparte del circuito normal. Por lo tanto, debiesen tener también un mecanismo de seguridad, un diferenciador eléctrico distinto, cosa que la potencia eléctrica se reparte en el sistema y no se concentre solo en un diferenciador. Bueno, también dependiendo de otro punto que se abordaba, precio-calidad, acá sí aplica más que antes. Más que antes. Ahora, por último, para ir cerrando un poco la entrevista, saber un poco las mismas recomendaciones reiteradas para la temporada de invierno. En este caso, tener los interruptores, ojalá, alejados de niños y niñas, tratar de, en el mismo ambiente laboral, tener como estos mismos equipos de calefacción certificados, ¿qué es lo que más se repite y qué es lo que es importante seguir reiterando para poderlo? Lo más importante, en el mundo laboral no puede existir nada que no sea certificado. Sí o sí debe ser certificado en el mundo laboral. No existe la posibilidad ni legal ni técnica de que en el ambiente laboral tengamos equipos que no sean certificados ni acreditados. Recordemos que el Código del Trabajo, en el 184, ¿no es cierto?, establece claramente que uno debe tomar todas y cada una de las medidas preventivas necesarias para proteger eficazmente la vida de la persona. Eso es una obligación legal y es una obligación ética. ¿Es responsabilidad del empleador también? Es responsabilidad del empleador garantizar las condiciones de seguridad y salud de las personas. No es solamente este macabro uso de equipos de protección personal que creemos que todo se soluciona con casco, no. Debe solucionarse con condiciones apropiadas para que las personas, cualquiera sea su ambiente de trabajo, esté confortable para desempeñar su función. Y por último, en caso de verme afectado porque no se está aplicando la norma, ¿qué garantías tienen los trabajadores para ir cerrando un poco? Ahí lo podemos estar cuatro horas hablando, pero vamos a dar tres tips. Vamos a despedulzarlo en claro. Es importantísimo. Si no están las condiciones de seguridad, ojo acá, los trabajadores incluso pueden hacer abandono del puesto de trabajo. El 184, se combina con el 184, dice que cuando está en riesgo la vida de la persona, el trabajador puede hacer abandono del uso del trabajo y debe notificar, ¿no es cierto?, a la dirección del trabajo y es la empresa la que después debe demostrar, ¿no es cierto?, que estaban las condiciones. Pero cuando tenemos, recordemos el caso sanatorio, lamentablemente, que cuando no están las condiciones, yo puedo hacer abandono del puesto de trabajo. Una segunda condición que está en el decreto supremo 594, sobre condiciones sanitarios ambientales mínimas en los lugares de trabajo, establece también ahí rango de la obligación de sistemas de emergencia, la obligación del sistema actual, ¿no es cierto?, de prevención de emergencia y desastre, la obligación de informar de todos los riesgos inherentes a la actividad económica que realiza la persona. Por lo tanto, la obligación de la empresa es proteger y dar calidad laboral a la persona, a los funcionarios que están ahí. Mucho cuidado en los establecimientos escolares, donde también hay exigencias específicas en el decreto 428 y en el 248, donde establece la cantidad de temperatura que deben existir en la sala de clase y los mecanismos de calefacción que están absolutamente regulados. Entiendo. Ahí un poco, sepa que están parados por la ley, no solamente para poder ejercer su trabajo de la forma correspondiente, sino que también en materia tan importante, sobre todo hoy en día que es la calefacción, agradecerte nuevamente, Alejandro, por estar con nosotros el día de hoy en TVU Noticias Central. No, gracias a usted y un saludo a todos los colegas que se están conectando. Sí, nos gustaría pasar a otra línea en materia de la cuenta pública, en realidad, temáticas de política propiamente tal, considerando que se vienen elecciones importantes en nuestro país, entre ellas, la resolución del mismo Congreso. En conclusión, la Cámara Alta rechazó el informe de la Comisión Mixta sobre las multas por no votar, pero esto no solamente es lo único que se desprende de esta realidad actual, sino que también se abarcó nuevamente el caso de los tres funcionarios de Canabineros que fueron asesinados en la provincia de Arauco. ¿Les parece si escuchamos esta información y seguimos andando en esta materia? Hemos tenido una ceremonia y una cuenta pública que refleja lo que es el Congreso. Seriedad, responsabilidad, rigurosidad. Son muchas horas de trabajo, muchas horas de esfuerzo que esperamos se traduzcan en mejores condiciones de vida para todas las chilenas y para todos los chilenos. Para eso trabajamos. Sabemos que a veces se nota muy poco, sabemos que la opinión pública tiene una visión más bien crítica del Congreso. Sabemos también que tenemos que hacer esfuerzos para transmitir mejor lo que aquí hacemos. Es un tremendo honor pero también una gran responsabilidad dar cuenta pública del trabajo legislativo que lleva adelante tanto la Cámara de Diputadas diputados como también en el Senado. Es un trabajo colaborativo, somos en conjunto con el Senador José García Ruminot representantes de uno de los tres poderes del Estado y eso es una gran responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. La cuenta pública es un acto cívico, es un acto que hemos llevado adelante democrático y ético también por parte de este Congreso Nacional ante la ciudadanía, ante las autoridades del país y ante todos los chilenos y chilena. Una nueva cuenta pública que se da en un contexto donde nuevamente vamos a ver las mismas elecciones municipales próximamente. También sobre esto hay comentarios respecto a la misma región del Bío Bío, hay algunas coaliciones y también parte del oficialismo que no ha presentado candidatos. Esto lo estaremos ahondando en el siguiente segmento donde vamos a estar con el periodista de diario Concepción Aníbal Torres. Con estas primeras informaciones vamos a una pausa pero no se despegue de la sintonía de TVU Noticias Central. TVU Noticias Central y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo bueno de ser renovables es que protegemos nuestra flora y fauna, conservando 500.000 hectáreas de bosque nativo, equivalente a más de la mitad de Puerto Rico. ¿Crecerían más que solo temazos, no? Además, con los árboles que plantamos cada año, podríamos llegar hasta la luna. Lo bueno de ser renovables es que desde la naturaleza podemos generar grandes cambios y así crear un mejor futuro para las personas y el planeta. Arauco. Renovables para una vida mejor. TVU Noticias Central. Muy buenas noches a todos quienes nos acompañan a través de las pantallas de TVU. Mi nombre es Aníbal Torres, periodista de Política de Diario Concepción. Y como lo solemos realizar durante los miércoles, vamos a repasar las principales noticias que se han tomado la agenda política a nivel municipal, a nivel de gobierno regional en el Bío Bío. Pasamos inmediatamente a lo que está ocurriendo en la provincia de Arauco y es que hace más de dos meses, Cañete, Contulmo y Tirúa se encuentran con un toque de queda. Cabe destacar que esta medida fue establecida tras el triple asesinato de los funcionarios de Carabineros durante el 27 de abril del año que transcurre. Y es que no han existido mayores novedades respecto a si esta medida va a continuar o no. Cabe señalar que cuando fue decretada esta medida, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que tenía dos principales objetivos. El primero era facilitar las labores investigativas que iba a desarrollar la Fiscalía y otro de los motivos u objetivos era mantener un control territorial en estas comunas, comunas que son bastante complicadas en el ámbito de la violencia rural y también los distintos hechos que han ocurrido en estas zonas específicamente. Conversamos, establecimos las consultas al delegado provincial de Arauco, quien señaló que si bien se ha ratificado que esta medida fue decretada para facilitar las labores investigativas, se han realizado las consultas con la Fiscalía y también con la Jefatura de la Defensa Nacional para las provincias de Arauco y Biubío, La Gedena, para evaluar algunas modificaciones en este toque de queda. Cabe destacar que actualmente esta medida se comienza a regir desde las 00 horas hasta las 06 horas de la mañana y ya se ha extendido por más de dos meses. Lo que están evaluando desde el gobierno en conjunto con las Fuerzas Armadas es que la modificación se puede realizar durante los días que conforman el fin de semana para que el toque de queda se pueda realizar desde las 2 de la mañana y extenderse hasta las 6 de la madrugada. Hicieron énfasis, sí, desde la delegación provincial que esta es una medida que se está evaluando todavía tras las preocupaciones y quejas que habían manifestado desde las municipalidades de estas tres comunas. Puntualmente el alcalde de Cañete señaló hace algunos días atrás que no se estaba realizando una fiscalización rigurosa dentro de este toque de queda, por lo cual consideraba a su juicio que esta medida no se justificaba. A esto también se suma la preocupación de la Cámara de Comercio de Cañete quienes señalaban que esta medida de alguna forma afectaba a distintos centros de eventos que funcionaban dentro de este horario y otro tipo de comercio formal ligado a esta actividad. Es así como señalaron que iban a solicitar la opinión del fiscal que actualmente lleva adelante la investigación de este triple asesinato y también de la Jefatura de la Defensa Nacional que es liderada por el contraalmirante Oscar Manzano. Entonces hay que ver finalmente cuáles son las novedades que van a existir más adelante respecto a este toque de queda en las comunas de Contulmo, Cañete y Tirúa. Otro punto bastante fundamental es que durante este martes se desarrolló la ceremonia del juramento de la bandera donde se desplegaron distintos funcionarios efectivos del ejército quienes realizaron esta tradicional ceremonia que se realiza durante todos los años. Un hecho bastante novedoso o algo inédito que se señaló durante esta ceremonia es que parte de estos efectivos iban a cumplir en un futuro labores de seguridad en la macro zona sur. Consultamos también al ejército y señalaron que actualmente hay efectivos de esta rama de las Fuerzas Armadas quienes están dentro de distintos vehículos blindados también en las labores de conducción. Eso es lo que respecta precisamente a la provincia de Arauco, a la macro zona sur y también a estas labores investigativas que se están desarrollando tras el triple asesinato de carabineros el 27 de abril del año que transcurre. Otra noticia, otra preocupación que existe en el ámbito político es las candidaturas finalmente que se van a presentar para estar en la papeleta en octubre para postular al cargo de gobernador o gobernadora regional. Hay cierta presión dentro del oficialismo porque actualmente todavía no cuentan con un candidato oficial para presentar para que represente desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana. Consultamos al presidente nacional del Partido Comunista, la autora Carmona, quien reconoció que en el oficialismo hay un atraso para definir a un candidato o candidata para el gobierno regional. Cabe destacar que dentro de los partidos que conforman este pacto ya se han propuesto ciertos nombres, como en el lado del Frente Amplio quienes postularon a Jimena Torrejón. Ahora desde el Partido Comunista señalaron que su candidato es Pablo Cuevas. Señalan que hay negociaciones que se tienen que cumplir y que el tiempo apremia para poder instalar un nombre que represente al oficialismo a los partidos de gobierno en la papeleta para octubre de este año. Conociendo también que desde otras fuerzas políticas como Demócratas, Movimiento Amarillo por Chile, también de Chile Vamos, ya han instalado un nombre para presentar como candidato o candidata al gobierno regional. Señalaron también que estas negociaciones tienen que realizarse a nivel nacional con una previa consulta a los partidos a nivel central, ya que son de alguna forma conversaciones que se están desarrollando en cada una de las regiones para establecer quiénes van a ser los candidatos que representarán al oficialismo en cada uno de los territorios. Considerando también que hay muchos nombres en todas las regiones del país que están pensando en una repostulación. Así que hay que ver también cómo va evolucionando este tema. El tiempo, como ya había señalado, apremia al oficialismo considerando que a fines de julio ya tiene que inscribir al candidato o candidata oficial que va a representar a los partidos de gobierno y también a la ADC en la papeleta de octubre para el cargo de gobernador o gobernadora regional. También dentro de estas candidaturas está lo que sostuvo el actual gobernador de la región del Bío Bío, Rodrigo Díaz, quien señaló que, dijo, no había escuchado todavía propuestas concretas por parte de los candidatos que ya han sido oficializados. Frente a esto, los candidatos de distintos colores políticos señalaron que se encuentran en medio de un desplegue territorial para de alguna forma validar sus programas y sus propuestas con la ciudadanía. Por ahí señalaron que se han desplagado en las provincias de Concepción, la provincia más céntrica, por decirlo de cierta forma, y también en las provincias de Arauco y en las provincias de Bío Bío para conocer puntualmente las necesidades que están enfrentando las comunas que conforman estos sectores para, en un futuro, presentar un programa ya establecido y validado por la ciudadanía. Cabe destacar que uno de los requisitos de las campañas para gobernador o gobernadora regional es que se tiene que presentar un programa de trabajo y es en esa línea en que algunos candidatos ya han presentado sus ejes programáticos, como por ejemplo, hay mucho candidato que está enfocado en la reactivación económica de la región del Bío Bío, considerando lo que está ocurriendo actualmente con la industria. También otro factor considerado dentro de estos ejes programáticos es el transporte público, la congestión vial, la conectividad y también la infraestructura. Son, de alguna forma, áreas que se van relacionando entre sí para enfrentar, de alguna forma, una de las problemáticas que se han tomado a la agenda durante este último año, que es la congestión vial, la conectividad para la provincia de Concepción, en el Gran Concepción, y también para las provincias de Arauco y también del Bío Bío. Como saben, los detalles, de alguna forma, dentro de los ejes programáticos que irán presentando sus candidatos, los pueden encontrar en diaroconcepcion.cl. Y otro factor bastante clave dentro de esta discusión, de este debate por definir candidatos, está lo que ocurre con el precandidato independiente, Alejandro Navarro, ya que en Diario Concepción consultamos al CERVEL y, de alguna forma, hasta el momento, solo ha reunido 2.000 firmas, considerando que el plazo vence en alrededor de tres semanas para juntar los patrocinios requeridos para presentarse como candidato oficialmente, de forma independiente, al gobierno regional. Como ya les señalé, todas estas noticias y también lo que va a ocurrir a futuro, usted lo puede conocer en diaroconcepcion.cl, donde tratamos de actualizar constantemente lo que ocurre en la región del Bío Bío, en el ámbito de ciudad y también en el ámbito de política. Mi nombre es Aníbal Torres, periodista de Diario Concepción, y usted no se mueva de las pantallas de TVU porque nosotros ya volvemos con las noticias. TVU Noticias Central Te presento Mundo Go y es súper fácil. Me aprendo, entro y go. Canales, películas y aplicaciones en un solo lugar. Mundo Go es TV Smart, disponible para contrataciones. Y si eres Mundo, solicítalo en tumundo.cl. Llevo cuatro meses estudiando en otra región y es verdad lo que dicen. No se come tan bien, no se duerme tan bien, pero por sobre todo, te extrañas a tus viejos. Momento de mi familia, el olor de la casa en la mañana o el de la ropa limpia. Hay pocas formas de recordar hacia el hogar. Qué rico que me mandaron adelante. TVU Noticias Central Volvemos de la pausa. Nos gustaría pasar a una entrevista que realizamos con especialistas en materia de la calidad de los suelos. Tras las heladas, ¿qué ocurre? ¿Se afecta de manera directa? ¿Podría traducirse en otros problemas en el largo plazo? Entiéndase en más deslizamientos de tierra. Lo vemos inmediatamente. El efecto de las precipitaciones ya lo vimos. O sea, tuvo consecuencias en algunos casos muy graves. Y ahora que bajen las temperaturas, en muchos casos bajo cero, hace que, como la mayoría de la gente sabe, cuando se congela el agua, aumenta de volumen, como los hielos en el freezer. Y al aumentar de volumen, pero estando adentro del suelo, eso rompe la estructura del suelo y entonces lo debilita. Ahora, afortunadamente, en la zona más costera, las temperaturas no han llegado a valores muy por debajo de cero, lo cual significa que dentro del suelo lo más probable es que no hayan bajado de cero. Distinto el caso más al interior, de comunidades que están más lejos de la costa, ahí las temperaturas sí pueden bajar de cero dentro del suelo, y eso hace que la estructura granular, digamos, como están ordenados los granos de suelo, se expanda por efecto del agua que está adentro, en cierto, al congelarse, y eso sí hace que, por un lado, se debilite el suelo y pueda generar que esos sitios sean más susceptibles a futuros deslizamientos, por ejemplo, cuando llueva, si es que llueve en el futuro del año, y también que estructuras que están afirmadas sobre esos suelos pueden sufrir hinchamiento, o sea, se puedan levantar y, por lo tanto, dañar las estructuras. Hay muchos tipos de suelos distintos dentro de la misma región del Bío Bío, y esos tipos de suelos, por ejemplo, arcillosos, son suelos que generalmente tienen mucha agua adentro, son partículas muy finas que tienen mucha agua y, por lo tanto, son mucho más susceptibles de ser afectados por un fenómeno de helada, no sé, de congelamiento, de permafrost, el término en inglés, y eso, sin duda, digamos, hace que sean suelos que, ahora, después de haberse congelado, van a estar un poco más débiles que antes, y lo otro que se pueden formar grietas, que sean muy pequeñitas, no distinguibles al ojo humano todavía, pero por donde, cuando llueva, puede entrar el agua, ¿no es cierto?, y eso hacer que se debiliten y generar futuros deslizamientos. Estos son los que están congelados, están afectados por helada, ¿cómo los estabilizamos? Eso es difícil de estabilizar porque, primero que nada, hay que reconocer cuáles son, y como decía, lo más probable es que esos estén más en las zonas más interiores de la región y no en la zona costera, y aún esos, los que están en la zona más, que sí, efectivamente, se hayan congelado, para estabilizar cosas como esto, como los taludes, como conversábamos también en otra entrevista aquí en el canal, es muy difícil distinguir cuáles son más susceptibles de deslizamiento, todos son susceptibles de deslizamiento, o casi todos, los que están en pendiente fuerte, y, pero, estabilizar todo eso, es una tarea titánica, ¿no es cierto?, que sería demasiado costosa, que no la hace ningún país del mundo. No gustaría pasar a materia deportiva, porque básquetbol femenino UDEC ya se está preparando para un cuadrangular, el Final Four se avecina, la mejor de las escuadras va a coronarse campeona de esta liga nacional, estuvieron preparándose el día de hoy, pasemos a ver los detalles en la siguiente nota. Casa del Deporte, gimnasio central de este histórico lugar, y ahí un sitial trascendental tienen ellas, es el equipo de baloncesto de la Universidad de Concepción, entrenan diario a diario, son parte de la LNF, la Liga Nacional Femenina. Puedo hacer lo mejor posible el viernes, creo que son todas finales, y bueno, dentro de lo que podamos tratar de responder individualmente para que el equipo pueda funcionar. Estudiantes profesionales de la Liga Seleccionadas Nacionales, refuerzos del extranjero, combinación perfecta que ha logrado sus fines, las pruebas han sido complejas, incluso pudieron remontar un marcador en contra de 19 puntos. Yo creo que bastante ansiosas, como es de pensar de lo que se viene, creo que lo hemos tomado de linda manera, no es menor lo que vamos a vivir este fin de semana, tener la posibilidad de nuevo de ser campeona de una Liga Nacional. Bárbara y Agustina son esenciales en el armado del juego, y en la finalización bajo la zona pintada, la refuerzo extranjero llegó hace un par de días a la universidad, destacó el ambiente y la casa de estudios. A mí me tocó llegar esta última semana, pero nada, sé por el comentario que hicieron una gran temporada, por eso están en el Final Four, y bueno, esperando que llegue el viernes para el primer partido. Conciño es un apellido que es referente continental, su madre jugó en Colo-Colo, hoy es capitana de los cinco años que sabe lo que es vivir en torno a estas canchas. Es un sueño para todas, yo he tenido la posibilidad de salir campeona, pero en serie menores, quizás unas cuantas cuando era más chica, pero siento que es una oportunidad que queremos tomar, que muchas deseamos, y creo que estamos a poco de poder lograrlo. Creo que todo depende de nosotras. Fue la mejor de la selección chilena de básquetbol femenino en dos de los tres ítems principales del baloncesto, puntos y rebotes, y así lo demuestra Bárbara en cada práctica. La parte física como lo táctico se ha mantenido, quizás hemos bajado un poquito más las cargas, pensando ya que el fin de semana jugamos tres partidos, ya mañana viajamos, entonces creo que, pero eso, hemos mantenido lo mismo que venimos trabajando, con la misma seriedad que le hemos tomado a toda la temporada, llegar de la mejor forma a lo que es el Final Four. Experiencia, jóvenes talentos, un equipo que sigue creciendo en cada pase, en cada rebote, un trabajo silencioso, pero que genera ruido en este, y tras los gimnasios de todo el país, buscando tocar el cielo con las manos. Un equipo que se va a estar realizando en la región metropolitana, en la comuna de Ñuño, ahí pendientes todos y todas a este Final Four, que va a estar Basquetudeca ahí compitiendo. Nos gustaría extenderle una siguiente invitación, un panorama de día sábado. Si usted ha estado atentos a nuestra programación, sabrá que hace un tiempo ya estaba realizándose este evento de alumni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Con todas las ingenierías congregadas en el sur activo, pero también andando en lo que va a ser su aniversario. Vuelve al origen, te invitamos a revivir el primer encuentro anual de exalumnas y exalumnos de la Facultad de Ingeniería de la UDEC. Experiencias, trayectoria, vinculación con el medio, trabajo colaborativo, y los desafíos para la Facultad de Ingeniería número uno del país en la dimensión transferencia e innovación del ranking I+, D+, I del diario El Mercurio del año 2022. No se olvide, sábado 13 de julio a las 20.30 horas a través de TVU y sus multiplataformas. Nos vamos a otra temática. Usted ya sabe que para algunos se viene este interferiado de la Virgen del Carmen y la región de Ñuble es una opción nuevamente para aquellas personas interesadas en disfrutar de la nieve y por lo mismo se ha hecho un llamado a los distintos protocolos. Andando poco en la información, para muchos será una extensión de las vacaciones de invierno y por ello ya han programado sus viajes para disfrutar del interferiado del próximo martes 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen. Razón por la cual las autoridades regionales ya han coordinado acciones para enfrentar este fin de semana largo que proyecta más de 43.000 vehículos circulando diariamente por rutas concesionadas de la región de Ñuble entre este viernes 12 y el martes. Tenemos algunas palabras del delegado presidencial de Ñuble, Rodrigo García, junto a otras autoridades, entre ellos la cartera de obras públicas y también la ceremonia de transporte. El plan de emergencia que opera en el Ministerio se activa, eso significa que los 217.000 vehículos que transitarán entre el día viernes y el día martes con horarios piques, el viernes de 3 a 7 de la tarde y de vuelta el martes desde las 3 hasta las 9 de la noche aproximadamente, va a funcionar con un grupo de máquinas que van a estar en terreno con turno, son 38 ambulancias, cuadrillas y maquinaria de equipos de emergencia para poder atender cualquier tipo de disitu o necesidad que haya en la ruta. Vamos a intensificar lo que es la fiscalización, tanto en terminales, también en carretera, porque hemos tenido una seguidilla la última semana, desgraciadamente, de bastantes fallecidos en lo que es la ruta 5 y las razones han sido siempre descuido o mala conducción por parte de algunos de los involucrados. Es por eso que necesitamos intensificar lo que es el llamado a la precaución, necesitamos manejar con precaución la ruta 5. Hacemos un llamado a que los conductores y los habitantes de Ñuble, que también no necesariamente van a estar viajando, pero van a estar circulando por la ruta 5, tengan especial cuidado y hagan un manejo con precaución, defensivo y así evitar accidentes. Ahí están entonces las palabras de las autoridades respecto a este viaje masivo. Bueno, como venimos anunciando, el traslado a los, bueno, algunos puntos turísticos, entre ellos están los nevados de Chillán, es obviamente una opción para disfrutar, sobre todo aunque queda invierno para poder disfrutar. Está recién comenzando en realidad, ¿de qué estamos hablando? Pero por lo mismo es un llamado al autocuidado por parte de las personas que estén recitando. Seguimos ahondando en esa materia. En la autopista de Itata, en caso de congestión, se realizará el sistema 6x2 que modifica las 8 casetas de pago existente, aumentando hacia donde esté la congestión. Ahí está un poco más el detalle para que viaje de forma segura. Pasamos a ver el tiempo por las pantallas de TVU, a ver qué nos depara el destino en materia de tiempo. Partimos como siempre por Concepción. El día jueves se pronostica 11 de máxima, 0 de mínima. El día viernes llegará el sol, 3 de máxima, 0 de mínima. Y el día sábado, nubosidad, 11 de máxima, 2 de mínima. En Concepción, capital regional del Bío Bío. Nos movemos a Los Ángeles, provincia del Bío Bío. El día jueves, parcialmente nublado, 11 de máxima, menos 1 de mínima. El día viernes, soleado, 12 de máxima, menos 1 de mínima. Y el sábado, parcialmente nublado, 11 de máxima, 0 de mínima. En Los Ángeles. Y por último, Lebu, la provincia de Arauco. El día jueves, parcialmente nublado, 11 de máxima, 0 de mínima. El día viernes, también llegará el sol a las costas de Lebu, 12 de máxima, 0 de mínima. Y el día sábado, nublado, 10 de máxima, 2 de mínima. En Lebu, la ciudad del viento, el Golfo de Arauco. Y con esta información, nosotros estamos cerrando nuestro noticiero central. No olvidar que también se está haciendo la Copa América. Ya informado, puede ir completamente a disfrutar de este evento. Nos vemos en una próxima entrega. Hemos presentado TVU Noticias Central